a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. A las 9 de la mañana, 4 minutos, pues los invitamos para que sigan con nosotros en el informativo del Eje Cafetero. Estamos en Rizaralda TV, canal de televisión online. Estamos en redes sociales para Colombia y el mundo y también a través de la emisora Que Buena 92.1 FM. Recuerden que si quiere participar también en esta sección está el número fijo 606-342-1050. Como está también la línea de WhatsApp para audios y mensajes al 320-828-1752, 320-828-1752. Julián Chica Cardona, recordemos que es escritor, historiador, gestor cultural, secretario de la Academia Caldense de Historia. Con su invitado en la mañana de hoy, César Augusto Marín Camacho, estudiante de comunicación social que se desempeña como marketing para una agencia. Son los que nos acompañan a esta hora en esta sección de los martes. Y los dejo con ustedes, amigos oyentes y seguidores y televidentes en redes sociales. Julián y su invitado, bienvenidos. Buenos días. Buenos días, Álvaro. Un saludo para el doctor Germán Aguirre y para los compañeros en el Control Master en este martes 3 de septiembre de 2024. Tenemos como invitado al compañero César Augusto Marín, generador de contenidos. Él trabaja para una agencia de marketing llamada Nómadas Digitales. Nómadas Digitales, sí. Exacto. Y entonces, queremos dar la bienvenida, Álvaro. César. Bueno, bueno, muy buenos días a todos los que nos escuchan y nos ven en esta mañana. Buenos días, Álvaro Julián. Muchas gracias por el espacio, por la invitación. Y esperemos que sea algo lindo. Sí. El factor diferenciador de esta invitación es precisamente porque la raíz de todo esto, el origen de la llegada, el tapete de la existencia, es dos que oradas. Yo recuerdo, su abuela fue una líder muy reconocida en el sector de la capilla, doña Bernarda, ¿no? Sí, sí, sí. Doña Bernarda era un referente porque, pues, antes de que existieran las juntas de acción comunal, había colectivos femeninos, había grupos de trabajo para diferentes campañas en torno a la iglesia, en torno al acueducto, en torno al ornato del lugar en el que habitaban. Y ahora, tres generaciones después, vemos que usted mantiene un legado similar, un legado de querer hacer cosas, aportar a ese momento social en el que se encuentra. Por eso, me gustaría preguntarle inicialmente qué recuerdo tiene de su abuela. Bueno, pues, la verdad que toca fibras, don Julián, porque ella falleció hace unos años ya, hace aproximadamente seis años falleció. Yo en ese momento me encontraba en Buenos Aires y, pues, fue muy difícil porque yo no estaba, ¿cierto? Entonces, fue como si me hubieran arrancado algo de acá y que recién como que vengo a sanar con el tiempo y volviendo acá, digamos, a mi tierra. Pero yo de mi abuelita yo recuerdo su ternura. A mí principalmente, yo lo que recuerdo ella es la ternura, cómo nos hablaba, cómo nos cuidaba a todos los nietos, por igual. No es que tuviera un nieto preferido, no, éramos muchos y siempre fue muy bella con todos, siempre fue muy bella. Y ahora que usted dice algo muy interesante, don Julián, respecto a la labor que ella tenía en la iglesia, porque ella iba a la iglesia en la capilla. Yo me acuerdo que ella todos los fines de semana nos traía hojuelas o hacía hojuelas. Y entonces, eso era un producto de los que ellos comercializaban allá, como para ayudar, digamos, a la congregación, bueno, a la diócesis, a todo lo que se necesitaba. O las empanadas y todo. Entonces yo recuerdo muy puntualmente eso. Ella con su gorrito, su delantalcito, cómo se iba a hacer. Pero principalmente me queda el recuerdo grato de que fue una abuela muy tierna y muy amorosa. Sí, es que uno ve, hay un paradigma en esa clase de abuelas, que pues cuando ya el abuelo ya no está en el entorno, ella se convierte como en la gallina que recoge todos los pollitos y con todos tiene esa mirada maternal, ese afecto, los cura de sus enfermedades, está pendiente de cada uno de su presentación, de su baño, de todo eso. Y son valores sobre los cuales se va construyendo una sociedad. Uno sigue, uno arrastra en su personalidad, en la forma como ha sido conformado esas imágenes que se convierten en unos referentes, se convierten en ese aspecto que no le deja a uno como perderse en el escenario del mundo, ¿no? Que siempre, entre más lejos esté, está más cerca. Realmente es una gran paradoja. Y de ella la comunidad tenía mucho que hablar, que realmente es un personaje al que la sociedad le está debiendo un perfil, una reseña, hacerla visible de alguna manera, porque con ellos es que se construyó inicialmente ese primer centro poblado que ahora se convirtió en esta ciudad. Sí, sí, señor, sí. Tal cual. Usted dice algo muy interesante, don Julián, y es que este tipo de personajes, como por decir mi abuela o las abuelas de antaño, eran como ese núcleo, como ese imán que mantenía a toda la familia alrededor. Yo pienso que, quiero tocar ese tema porque me parece que es muy curioso que hoy en día como que eso se va perdiendo un poquito. No sé si por la actualidad, no sé si por la sociedad en la que vivimos, pero hoy en día, particularmente mi familia, como que giraba, como dijo usted, como que la abuela era la que recogía a todos y los tenía así, ¿cierto? Como en un círculo, protegidos, y después ella fallece y todo se empieza como a fragmentar. Como que, bueno, esto es aquí, esto es allá. Entonces, igual, seguimos siendo familia, nos comunicamos, nos reunimos, pero ya todo de una manera más fragmentada. Entonces, no sé si de pronto es por el mismo tiempo en que vivimos, por la transformación que ha tenido este siglo, que ha sido una vorágine, eso es vértigo en todo momento, redes sociales, internet, potenciación de redes sociales, sumado a eso ahora sume la inteligencia artificial, o sea, un montón de cosas que llevan como que a la gente se disperse. Y crean, y que creen estar más conectados, pero en realidad estamos más dispersos. Claro, y es que hay un elemento de los abuelos, pues, de las abuelas principalmente, que desde los pueblos originarios, las abuelas eran las sabias de la aldea. Hay como una condición en la naturaleza que hace que el masculino dure menos, su ciclo de vida sea más corto, porque esté expuesto, por ejemplo, a la cacería de un animal, o esté expuesto a largas jornadas, o a la guerra, sí, está más expuesto, precisamente, sirviendo como de salvaguarda de ese núcleo familiar. Y las abuelas que también hacen esa misma tarea, pero tienen mayor resiliencia. Hay una capacidad de levantarse y de aglutinar. Ya cuando falta esa abuela, ese vacío como que hace visibles las diferencias en cada uno de los integrantes de la familia. Y entonces, se dispersan, cada uno empieza a girar y a moverse en torno a sus propios intereses, a sus propias necesidades. De modo que ese núcleo básico del cual se conforma la sociedad, entró en crisis. Ahora, miraba en un gran noticiero, en un gran titular, las alertas que lanzan las autoridades de salud, indicando que hay crisis de natalidad. Ya se está notando una crisis de natalidad, porque en las pequeñas familias que hay ahora, ya el hijo está reemplazado por el perrito, por el gatico, ¿no? Entonces, es una sociedad que cambia. Y hay que tratar de entenderla así como ella es, pero que le da más valor a esa composición inicial de la familia. Porque desde ahí, entonces, es como ese tronco del cual derivan esas nuevas formas de convivencia que hay ahora. Pero hay algo también muy importante que quería mencionar, y es que para 1960, que podríamos decir que esas abuelas eran adolescentes, Dos Quebradas era una plaza receptora, porque el contexto nacional se debatía en la violencia política. Entonces, Dos Quebradas se convirtió en una plaza receptora, atraídos de pronto por la fama que tenía Pereira, o por la fama que tenía esta zona, en general, la Virginia, la ruta del Quindío, Cartago. Y, finalmente, cuando las personas llegaban y encontraban copados los espacios ahí, entonces, tenían que optar por un lugar de más fácil ocupación, y eso fue lo que hizo Dos Quebradas. Pero los grupos humanos son movibles, ¿cierto? Son migrantes. Hay una migración de miles de años que se sigue repitiendo generación tras generación. Y eso nos lleva a los éxodos, las migraciones, la diáspora, los desplazamientos. Y ahora podemos ver que Dos Quebradas tiene ciudadanos en el mundo. En todos los países del mundo tenemos, así como los tiene Belén de Umbría, por ejemplo, que se jacta de ser la entidad territorial que más ciudadanos americanos tiene establecidos en Nueva York y en el resto de las ciudades, que son ciudadanos reconocidos allá también, pero que no olvidan sus raíces. Y aquí sucede una cosa muy particular. De los estudios que se han realizado, Dos Quebradas es uno de los que más población joven ha aportado para España y para el cono sur de América. O sea, estamos hablando de Chile, de Bolivia, de Argentina. Y me parece que usted es un buen ciudadano que nos puede hablar de primera mano de esa situación. ¿Qué fue lo que le impulsó a usted a moverse hacia el sur? Bueno, primero quería comentarle algo. Mi abuela, la familia de mi abuela y mi abuelo, Carlos Antonio, o Carlos creo que se llama solo Carlos, ellos vienen de Manzanares, Caldas. Oriente de Caldas. Ellos llegan de allá. Entonces, respecto a su pregunta, don Julián, sí, yo estuve con mi familia, con mi esposa y mi hijo mayor en ese tiempo, estuvimos en Buenos Aires, en Argentina, durante ocho años. Y es muy peculiar eso que usted menciona. Uno se encontraba con colombianos por toda parte. Y uno a veces entablaba conversación, o muchos que ya conocíamos en distintos ámbitos allí en Buenos Aires, resultaban que eran de acá dos quebradas. ¿Vos dónde vivías? No, yo era en Tateresita, yo les decía, ¡Ay, cómo así! No, yo soy de los naranjos. Yo estudié en el Pablo VI, un ejemplo. ¡Ay, yo también estoy en el Pablo VI en tal año! Entonces, es muy curioso y muy peculiar eso, porque con cualquier cantidad de dos quebradenses nos encontramos allá. ¿Y qué nos movió a salir, digamos, de acá? Yo a veces digo, y utilizo la palabra autoexilio, autoexilio, pero en buena forma, ¿cierto? Porque nosotros, si bien estábamos establecidos acá con mi esposa y mi hijo, en ese momento tenía dos años, estábamos bien económicamente, pero nos movió más como la curiosidad. Yo diría que es la curiosidad y el tema del estudio, el tema de poder estudiar, porque acá se nos dificultaba muchísimo estudiar. Mi esposa estaba en la tecnológica, pero tocaba pagar en el momento. Era muy costoso aquí, era muy difícil. Terrible. Mi esposa pagaba de semestre un millón seiscientos, dos millones, por ahí en la tecnológica. Entonces, yo me relegué, yo dije, no, estudia tú y después yo estudio. Entonces, digamos que esos fueron dos factores que influyeron. Primero, el tema de la universidad, el tema del estudio, y segundo, la curiosidad. La curiosidad. Yo me acuerdo que yo tengo un amigo en Estados Unidos, en New Jersey, él lleva añares allá, ciudadano y todo, y él me decía, vos, ¿por qué no te venís para acá? ¿Vos qué te vas a ir para Argentina? Allá no hay plata. Porque normalmente, en el común de las personas, está que uno se va para el exterior a hacer plata. Eso no me movió a mí, ni a mi esposa. Eso no nos movía a nosotros. ¿Qué pasó? Yo a Argentina lo tenía como atravesado. Porque a mí me gusta mucho la gastronomía, y yo veía mucho la gastronomía de allá, el fútbol, y todo eso me movió, su cultura. Entonces, un día tomamos la decisión y nos fuimos. El fútbol como religión, que allá es una pasión. Eso es impresionante. Cada barrio tiene un estadio monumental, y es impresionante cómo se vivía allá el fútbol. Pero culturalmente, Argentina es muy hermoso también. Entonces, nos movió eso y nos fuimos. Dijimos, vamos y probamos. Vendimos nuestras cosas. Teníamos cada uno una moto. Vendimos la nevera. Vendimos el televisor. Compramos los tickets y nos fuimos. Y estuvimos ocho lindos años, en los cuales también nos nació nuestro segundo hijo, que es nuestro hijo menor. Él tiene cuatro añitos, Rafael. Y pues básicamente nos movió eso, don Julián. ¿Cómo era esa visión para un migrante en Argentina, esa visión política que tiene como una proclividad a la presencia militar en la política, a ese legado de Perón, con todos esos legados que hay que marcan, que diferencian tanto esa república, ese país, con respecto a otros como el nuestro? Pues primero, yo tengo que ser completamente sensato. Yo cuando llegué, yo no entendía qué era el peronismo. A mí me hablaban de Perón y para mí era cualquier hijo de vecino, como dicen por ahí. Pero después en la universidad, empecé a estudiar lo que sería la historia argentina. Incluso me di cuenta que el peronismo casi que es hasta un paradigma que se estudia, por ejemplo, en Inglaterra. Porque allá no solamente existe la izquierda y la derecha, sino que está el peronismo. Y el peronismo es un fenómeno que es muy extraño para las personas que no son de Argentina. Incluso para ellos mismos es difícil explicarlo. Entonces yo lo notaba, yo lo veía, yo sí veía Perón, 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 y el símbolo de la B, de la victoria, y yo decía, pues eso tan extraño. Porque para mí era izquierda, derecha, o liberales y conservadores, y no más. O sea, hasta ahí. Y el peronismo sí fue algo muy peculiar. Y ya leyendo un poco la historia, cómo se fue conformando, cómo desde el pueblo obrero, incluso hasta una fracción anarquista, se fueron metiendo, o sea, fueron armando ese partido. Y surgió el peronismo. Fue algo muy, para mí fue algo muy revelador. Porque al principio era muy, o sea, yo no lo entendía, pero después con el paso del tiempo, y obviamente con el relacionamiento con la misma gente de allí, conociendo su idiosincrasia, su pensamiento, incluso me atrevería yo a decir que desde cómo fue fundada, o cómo fue creciendo Buenos Aires, después de las migraciones europeas, porque yo creo que de ahí salió mucho el peronismo también. De toda esa gente que llegó de Europa en barco. Un ideal que era muy europeo. Exacto. Y ahí llegó ese, llegó, digamos, llegaron esas personas con estos ideales y se fue formando, digamos, el peronismo. Y la sociedad argentina, sí. No tanto como la colombiana, pero allá fue muy, o sea, las dictaduras militares fueron muy, fueron cosas muy complicadas, fueron cosas muy complejas y que la gente aún tiene todavía como muy fresquito, por decirlo de alguna forma, todavía lo viven muy de cerca, lo tienen muy presente. ¿Cómo era la comunicación suya como jefe de familia, de esa unidad familiar que tenía con su pequeño hijo y su esposa, con la familia aquí en Dos Quebradas? Pues... ¿Por carta o por teléfono o cómo era? No. ¿O señales de humo? ¿Cómo hacía? No, me hubiera gustado saber señales de humo. Mira, don Julián, que al principio creo que nosotros no teníamos celular. César, porque la falta de comunicación crea una angustia, crea algo, una cosa, una razón. Sí, sí. Yo tengo que ser completamente sensato y yo soy bastante apático en ese sentido. Yo soy bastante alejado. Parco, sí. Eso, yo soy bastante alejado. Y si mi mamá me está escuchando me va a regañar después. Pero yo soy bastante alejadito así en ese sentido. Pero allá, por ejemplo, existían lo que creo que en España también existe, que son los locutorios, que son tipo cabinitas donde uno va... En Perú también, en Perú existen los locutorios. Claro, uno va y uno compra, o sea, uno va y uno pide ni necesito llamar a tal parte, le entrega una cabinita, uno se mete, marca y ahí le va sumando y le va contando y no le voy a pagar. Pero básicamente esa era la primera comunicación. O sea, eso fue lo primero. Pero me imagino que era costoso, ¿no? Porque es que yo recuerdo aquí, antes de la época digital, aquí existía una telecom, ¿cierto? Eran telecomunicaciones de Colombia, la empresa, un monopolio que había de la comunicación y cualquier minuto valía en esa época mil pesos cuando el salario mínimo no daba para esa clase de cosas. Claro, claro, sí señor. Sí era bastante costoso, la verdad. Y como en principio, por ejemplo, cuando llegamos, yo fui el que empezó a trabajar, o sea, yo conseguí primero trabajo, no nos podíamos dar el lujo de llamar una vez a la semana ni siquiera. A veces era una vez al mes, de pronto, cada 15 días, 10 minuticos, ¿qué va? ¿Cómo está? ¿Cómo está la familia? Ah, no, bien, mijo, listo, mami, bueno, saludos, estamos todos bien por acá, listo, pico y chao. O sea, era todo muy rápido, por lo mismo, porque era bastante costoso. Pero ya después con el tema de los celulares, WhatsApp, todo eso, ya es mucho más fácil, ahí ya hacíamos videollamadas, pero como le digo, con más bien pocas videollamadas, más bien pocas, pero sí, siempre, siempre fue la comunicación, siempre hubo muy buena comunicación. Sí, un país que tiene más de 2.000 kilómetros de largo, de litoral, ¿usted tuvo la oportunidad de mirar allá, de qué manera se conectaban esas aldeas alejadas, como las que están en fronterizas, por ejemplo, con Perú, Bolivia, o las que están abajo en límites con Tierra de Fuego, ellos cómo se conectarán, cómo será el manejo administrativo, digamos, y el manejo político también de los comicios, cómo será ese manejo, la presencia del poder, por ejemplo, militar ubicado en esos lugares, son como reinos aislados, son como pequeños tiranuelos que hay en esos lugares, o hay una articulidad ahí en el, ahí como reciprocidad más bien en, 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 en el, en la conexión de esa misma sociedad, o cómo, cómo lo vio usted allá. Yo en principio me di cuenta que, estaba todo muy centrado en Buenos Aires, porque allí está el puerto, entonces, en un principio, cuando se, 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 se crea pues la nación, y empiezan a crearse estas, estas aldeas, estas ciudades, todas las vías del tren llegan a Buenos Aires, entonces, hay algo muy interesante, es eso, por ejemplo, la comunicación, eh, para viajes, ferrea, ferrea, si la, o sea, usted tiene tren hasta, no, no, no hasta Tierra del Fuego, no hasta Ushuaia, pero, pero tiene tren, bueno, si usted quiere irse a Mar del Plata, tiene tren, si quiere ir más al norte, pero, eh, no, es, ahora último ha cambiado mucho, hace muchos años empezó a cambiar mucho, y, y es muy interesante esto, porque, si bien uno como es tan alejado, es que, es que, para poner un ejemplo a los que nos escuchan y nos ven, el, el, o sea, el solo territorio de Buenos Aires, lo que sería la provincia de Buenos Aires, ahí cabe España, o sea, imaginémonos eso, y es como un departamento, es un departamento, es como decir, si fuera el departamento de Rizaralda, pero allá la provincia de Buenos Aires es tan grande, que cabe España, pero Buenos Aires es, un pedacito de lo que es Argentina, Argentina es una cosa inmensa, es, no sé si el, quinto, sexto país más grande del mundo, en extensión, si no estoy mal, eh, pero, por ejemplo, en cuanto a lo político, la verdad se articula, se articula muy bien, cada, cada departamento, cada región, o cada provincia, tiene, sus dirigentes, cierto, y tienen, eh, vamos a decirlo, sus fondos, sus fondos públicos, otros fondos que vienen del Estado, pero se manejan muy, muy, muy federales, son muy federalistas, un Estado federal, son muy federados, exacto, pero, por ejemplo, hay, hay lugares, eh, no quiero errarla, si no estoy mal, San Juan, San Juan, hay una provincia, que es límite con, con Bolivia, donde se enquistaron unos familiares, el, o sea, están seguidas de la provincia de Córdoba, hay arribita, hay arribita más, está, y están enquistados los hermanos, o sea, el gobernador, el alcalde de la capital, el primo, el sobrino, es fulano, el vengano, perencejo, todo está así armado, puro nepotismo, todo, exacto, nepotismo puro, y, y por ejemplo, esa es una de las provincias más peculiares, que, que yo ve allá, después en todas, no, la verdad, y el tema, el tema, por ejemplo, con Aerolíneas Argentinas, que también, para, para el tema de comunicaciones, eh, allá, por ejemplo, se apoya mucho el agro, lo que es la, la agroindustria, entonces, eh, tienen viñedos en Mendoza, viñedos en San Juan, viñedos en San Luis, eh, y entonces, eso es muy interesante de ver, porque, como que cada provincia, aporta, eh, al PBI, digamos, nacional, pero, pero, es hermoso, a mí me gustó mucho, me pareció muy interesante todo eso. Con toda esa experiencia, de usted ver, otro referente, mirar otro paralelo allá, de, de nación, otra, otro, otro medio cultural, cierto, otro modo de, de vivir, cuando regresó, aquí, a Dos Quebradas, y a Colombia, eh, qué enseñanza le dejó, es decir, qué, qué cosas, querría usted que estuvieran acá, o cómo, cómo se encontró usted aquí, con la evolución de, de esta, de esta ciudad. Primero, la, la, en cuanto al crecimiento urbano, me pareció muy interesante, yo lo vi muy bien, o sea, cuando llegamos aquí, a, nos aterrizamos, acá en Pereira, y ya nos dirigimos, acá a Dos Quebradas, yo quedé muy sorprendido, con el desarrollo urbanístico, que ha tenido Dos Quebradas, he tenido, he tenido, he quedado muy impresionado, gratamente impresionado, eh, luego he visto, que hay gente, de muchas ciudades acá, de muchas otras ciudades acá, yo, por ahí de pronto, yo a veces, hasta me siento como extranjero, porque como fueron tantos años, fuera del país, y volver, es como que otra vez, es muy extraño, yo a veces me siento extraño, y justamente eso hablaba con mi esposa, hace unos días, que yo me sentía a veces, como extranjero un poquito, pero estoy muy feliz, muy contento, de pronto, ¿qué sumaría yo? que, yo noté en Argentina, que el argentino, es una persona muy solidaria, y es de, de formar equipos, y de buscar ideales, ¿le parece si continuamos, en el próximo programa, avanzando en esa? Por supuesto que sí, sí señor, falta hablar de Paraguay también, hay que hablar de Paraguay, sí señor, claro que sí, de los aborígenes de esa zona, de todo, entonces, yo le agradezco a César, haber aceptado esta invitación, a este programa, que son temas de ciudad, Álvaro, el micrófono es suyo, bueno, muy amable, muchas gracias, a Julián Chica Cardona, que es el secretario, de la Academia Caldense de Historia, y César Augusto Marín Camacho, que está pues invitado, también en la mañana de hoy, que estará la próxima semana, también con ustedes, un feliz día les deseo, muchas gracias, son las 9 de la mañana, 28,